Muy buenas a todos que tal otra vez Halions 14.22 en este pero no es un gameplay esta vez es una vídeo reacción del tráiler de Avengers Infinite War que se acaba de lanzar hace unos minutos y bueno veamos qué tal está el tráiler ya se han filtrado varias cosas varias varios clips varia información sobre la película pero ya sabes ya que es oficial Marvel ha lanzado el tráiler oficial con todos los efectos espero que con todos los efectos y veamos qué tal está veamos there was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more so when they needed us we could fight the battles that they never could in time you will know what it's like to lose to feel so desperately that you're right I'm sorry I'm going through this at the top no so I'm going through it run from it destiny still arrive look at these things how much to do it you didn't know evacuate the city and engage our defenses y obtenga a este hombre como un heredero. El divertido no es algo que uno considera de equilibrar el universo. Pero esto... pone un rostro en mi cara. Se lo va a dar un partido en mi raiden. ¡Oh, baby! ¡Oh, fíjate! ¿Quiénes son ustedes? Ya estoy en una Bueno Eh El día estuvo Estuvo muy muy interesante Hay tomas Bueno estamos usando tomas De las que ya se vieron Ya se filtraron Pero Pero si Si estuvo bacán Lo que nos espera Lo que nos hace esperar Marvel para el próximo trailer Esperamos que sea más interesante Y es que esta vez no se filtren Pero este trailer si Esta muy interesante Se ve la pelea de los Wakandianos De los de Wakanda Contra un ejército de monstruos No se quienes eran Pero Y también este El enfrentamiento de Iron Man Contra Thanos Hay un será La Hall Buster O un prototipo de la Hall Buster Pero bueno Eh Espero que les haya gustado este video Y hasta luego Le voy a dejar el link Acá abajo Para que Vean el trailer Subtitulado Muchas gracias por ver este video Y hasta luego